El escándalo fue generado por el descubrimiento inesperado de alguien sentado en una banca que votó la privatización de gas del Estado y no era diputado. La actuación de los periodistas impidió que esto prosperara, era una maniobra tramposa de bloque oficialista de entonces, hay que recordar que el presidente de la Nación era Carlos Menem, el ministro de Economía era Domingo Cavallo, no tenían número para votar, el número entonces reglamentario del quórum era 130 diputados en sus bancas y de última, en una operación desprolija, improvisada, y así salió, hicieron sentar a unos colaboradores de distintos diputados que formaron parte de esta trampa. Nosotros conseguimos agarrar a uno de ellos, que fue Juan Abraham Kennan, y es a partir de allí que comienza la historia, que llevó mucho tiempo esclarecerla y que no se esclareció incompleto. En mi caso, demandó mucho tiempo, incluso un libro que llegaría después con todos los protagonistas responsables de este hecho. ¿Y este hombre Kennan? ¿Qué fue lo que dijo? Juan Abraham Kennan era un hombre mayor, se había sentado en una banca justo en el ángulo peor, porque era la que daba la posibilidad de que en el palco de Clarín yo pudiera observarlo. De todas maneras, yo no sabía que él no era diputado. Eso me lo dijo Diego Mandelman. Él me dijo, ese señor no es diputado. Diego Mandelman era mucho más joven de lo que es hoy y no sabía lo que me estaba diciendo. Yo ya era viejo, calcula, sabía de la experiencia, sabía que era un hallazgo histórico cazar a un fantasma, y una vez que me dio ese dato, a unas señales mía, tomaba en cuenta que yo era siempre un tipo que estaba en la banca, perdón, en el palco controlando las bancas, no como policía, sino por amor al debate. ¿Por qué confesó? Porque llegué primero a hacerle la pregunta. Y la pregunta fue simple, ¿o es usted diputado? Dijo no. Y entonces, ¿qué hacía sentado en una banca? Entonces respondió, me sentí descompuesto y me dijeron que me sentara así.